La niña hispana Dulce María dan por vencidas sus esfuerzos y decidieron difundir una foto de cómo luciría hoy a dos años de su desaparición. Como recordarán, la pequeña tenía sólo cinco años en el año 2019 cuando su madre la perdió de vista en un parque de Nueva Jersey. Desde entonces no ha dejado de buscarla y ofrecen una recompensa de $75,000 a cambio de algún tipo de información, alguna pista que ayude a dar con su paradero. Gracias por ver el video.